Los talleres acreditados no están de acuerdo con la propuesta de subir las multas de 13 mil pesos a coches que no tengan el engomado, ni con el retiro de vehículos que no pasen en dos ocasiones la verificación vehicular, tal y como lo proponen diputados. Así lo dijo Jaime Aldrete, presidente de Talleres Acreditados. Nosotros estamos planteando la posibilidad de algo más concreto, mientras se resuelva el tema de las iniciativas y los dictámenes. Tenemos un serio problema de contaminación, un desabasto de talleres, un desabasto de hologramas. Entonces estamos pidiéndoles que, en sentido común, se regresen a los talleres de manera inmediata para poder atender este problema tan grave que tenemos de contaminación ambiental. Aldrete se reunió con una comitiva de mecánicos, con diputados de Morena y del PAN, pero no encontraron a Jonabad Martínez de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Movilidad, para externar sus inquietudes. ¿Cómo vas a ver la gente de movilidad? Si está tu auto verificado o no, si no tiene un distintivo. ¿Es necesario el holograma? Nada más como distintivo, sí. Por eso nosotros estamos pidiendo que el holograma, el distintivo o la manera como se vaya a manejar este nuevo diseño sea gratis, porque tiene que ser primero el beneficio de la salud y del medio ambiente, más que el negocio. Y los talleres que nos dedicamos a lo nuestro, que es afinar y reparar automóviles. Básicamente eso es lo que le queremos añadir a la iniciativa. La oficina de prensa de los diputados de Movimiento Ciudadano aclaró que la iniciativa no contempla el retiro del vehículo que no pase la verificación y atribuyó la confusión a un malentendido de una entrevista en un medio de comunicación. Con información de Julio Ríos, Señal Informativa.